...tarde la Agencia Técnica de Investigación Criminal en las bodegas de la empresa Mapa Soluciones. Bueno, sí, está siendo una miniciosa requisa de los 2.711 escáner que fueron ocupados por la empresa Mapa Soluciones en el proceso electoral del año 2017. Aquí se está investigando si hubo sobrevaloración en el contrato de 40 millones que se le dio a la empresa y si hubo algún tipo de fraude en el sentido de la adjudicación de este contrato a esta empresa. Entonces, como parte del proceso investigativo, tanto los fiscales de la Fiscalía para la Transparencia y Combate a la Corrupción como los miembros de la ATIC están haciendo una inspección técnica para detallar exactamente si estos escáneres fueron utilizados en el proceso electoral y los escáneres que cuentan con una memoria, poder detallar a través de esa memoria qué fue lo que se transmitió el día de las elecciones. ¿Y aquí también entonces se está investigando esas denuncias de un posible fraude que se dio en el 2017? Bueno, no, el fraude no es en el proceso electoral, sino el fraude en la adjudicación del contrato a la empresa Mapa Soluciones porque, de acuerdo a las investigaciones preliminares, el dueño de esta empresa también fue asesor del Tribunal Supremo Electoral. ¿Y el Ministerio Público podía llamar a esta gente los que firmaron este contrato? Claro, de hecho ya han rendido su declaración muchos testigos y muchas personas que están en su calidad investigados como por ejemplo el propietario de Mapa Soluciones y en los próximos días estarían girando ya las citaciones para los miembros del Tribunal Supremo Electoral que en ese momento estaban a cargo. ¿Hay más personas que son parte de este proceso investigativo? Bueno, hasta el momento está la parte de la empresa que se le dio la adjudicación y la parte de los magistrados que fueron los que dieron el contrato de forma directa. Muy amable, muchísimas gracias. A Yuri Mora, portavoz del Ministerio Público, director de comunicaciones de esta entidad. Yo regreso con ustedes al estudio. Gracias a nuestro compañero Flavio Pavón, una investigación que se viene desarrollando y que las acciones se han venido realizando por parte del Ministerio Público desde días atrás. Bien, vamos a cambiar de información. Hace unos instantes le informábamos sobre esta buena noticia, la determinación que ha tomado ya la Secretaría de Salud de implementar esta propuesta.